Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico de mi página, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara Feliz día del trabajo, hoy lunes en Estados Unidos es importantísimo, para mucha gente pues les tocó descansar, a otros nos tocó trabajar pero igual hay que aprovechar el día al máximo, hay que tratar de hacer lo mejor posible y pues quiero comentarles que justamente hoy hace, bueno de hecho ya más de un mes, llevamos más de un mes aquí en el hospital de niños de Atlanta que se especializa para casos serios, para casos graves de criaturas con algún tipo de problema y quiero comentarles que muchos han seguido de cerca la historia, lo que me ha ocurrido a mi, con mi familia hace más de un mes, ya más o menos un mes y una semana, que a mi Oscar, a mi hijo mayor lo detectaron con un tumor en el cerebro en la parte de acá de la coronilla, todo sucedió después de que él tuviera muchísimos fuertes dolores de cabeza vómitos continuos, repentinos, nocturnos, también después de que a mi muchacho le se dieran cuenta de que tenía algunas fallas en la vista creímos que eran lentes, se le recomendaban lentes, pero en realidad el problema iba más allá a mi muchacho, después se le empezó a dormir la mano derecha, total que fueron una serie de síntomas que nos llamaron la atención y pues lo trajimos aquí a, primero a la clínica de cabecera de Kaiser y allí le mandaron hacer una, un, un MRI, creo que se llama en inglés, no me recuerdo el nombre, siempre se me olvida el nombre de eso en español pero ahí salió que tenía este, este tumor, este tumor terrible, gracias a Dios lo operaron el 6 de agosto, lo operaron una cirugía que se suponía iba a durar 4 horas, al final duró 11 horas, 11 horas en esa cirugía terrible y les digo terrible porque fueron horas de tortura para mi familia, para mi esposa, para mí que estábamos aquí en el hospital literalmente prendido de un hilo, sufriendo por la ausencia de mi muchacho pero gracias a Dios aquí lo tengo enfrente y ya en unos minutos se lo voy, en un par de minutos se lo voy a poner solo quiero comentarles que han sido, en este mes han sido 3 cirugías las que él ha tenido después de la primera de 11 horas luego tuvo otra cirugía de 1 hora, luego tuvo otra cirugía de 2 horas y pues ahí están las secuelas, las cicatrices en la cabeza aquí está mi muchacho, Oscar Alexander, gracias a Dios bien recuperadito como lo pueden ver mucho mejor mi muchacho a comparación de antes fíjense que por aquí en su cabecita le pueden ver las marcas todavía creo que no se le alcanzan a distinguir bien porque gracias a Dios los médicos hicieron un trabajo espectacular pero si tiene las, por ahí tiene los cortes en su cabecita donde le sacaron ese tumor que gracias a Dios resultó no ser maligno ese tumor resultó que dice, dicen los médicos que ese tumor se debió a un nervio que se le desvió desde hace años y empezó a crecer de manera deforme y al punto de que le causó pues que eso le creciera, verdad luego de la cirugía mi muchacho despertó completamente inconsciente, estuvo casi 48 horas inconsciente luego despertó, gracias a Dios al despertar él sabía exactamente todo lo que había pasado donde estaba, reconocía todo, su nombre, etc. y pues es una buena noticia, lo único que es un poco triste para todos es que la movilidad de su parte derecha no la tenía y de hecho estaba completamente inmóvil de su pierna derecha completamente inmóvil de su mano derecha y poco a poco Dios le ha ido dando la posibilidad para que él se me recupere de hecho hice este video, quise hacer este video hoy para mostrarles la gran bendición de que ya mi muchacho ya puede caminar claro está con mucha ayuda, verdad, pero vamos a dar unos cuantos pasos para que mi muchacho pueda yo les quiero dar las gracias a todos por haberlo tenido en oración haber estado pensando en él, haber estado preocupado, ya va a quebrar el teléfono por haber estado preocupado el muchacho, bueno por haberse preocupado por mi muchacho la verdad es que Dios es bueno y quiero que vamos a dar una caminadita por acá eso pueden verlo ahí, gracias a Dios despacio, no se acelere, no se acelere, yo sé que quiere salir corriendo pero tranquilo, 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 take it easy, tranquilo tranquilo el muchacho descansa, un break pueden verlo, Dios es bueno, maravilloso ya empezó a dar pasos, ya empezó a siempre pues lo traemos aquí a que caminemos siempre lo traemos aquí a que se dé un pequeño un pectome de aire fresco y salga de las cuatro paredes del hospital mi muchacho está contento, verdad se nota que está contento mi muchacho vamos, vamos a dar otra vuelta y descansamos, si si, de acuerdo o ya está cansado no ok, eso, vamos pues la mano todavía no la mueve la mano derecha, pero Dios es bueno Dios está haciendo muchos milagros lentamente en mi muchacho Dios está haciendo muchos milagros primeramente Dios pronto en cuestión de semanas va a salir de aquí del hospital ahora está en terapia en rehabilitación intensiva lo están tratando todos los días todos los días lo están tratando para que recupere la movilidad de sus extremidades izquierdas derechas, perdón pero ya el pie ya lo mueve los dedos todavía no los dedos del pie todavía no tampoco la mano derecha todavía de hecho le han puesto este le han puesto esto porque le inclina mucho la fuerza hacia un lado y ya, ¿cansado? ok, vamos a tomarnos un break entonces pues, eso, con cuidado eso, eso tranquilo, tranquilo, tranquilo yo sé que ya perdió la el equilibrio pero es que es normal eso, ¿cansado? sí mi niño, ¿cómo te sentís después de toda esta experiencia que ha pasado? ha sido un mes y un mes y una semana aquí metido en el hospital mi niño, ¿cómo te has sentido? ¿ha sido difícil? sí aburrido, cansado, estresado ¿cómo te has sentido? sí, pero agradecido primeramente con Dios con sus seguidores con mis seguidores muchos han estado orando desde México El Salvador Guatemala Honduras aquí en Estados Unidos ni se diga muchas iglesias unidas y muchas personas desde sus casas orando ¿verdad? sí ¿te sientes contento, papi? sí vamos a ver ha sido días difíciles, ¿verdad? sí muchos dolores en el estómago porque de hecho de hecho vamos a mostrarles aquí aquí a él hicieron una cirugía esto que ven acá parece apéndice pero no es apéndice este a él le conectaron una válvula una válvula aquí aquí justamente aquí tiene una válvula una válvula que va conectada a su estómago y esa válvula resulta ser que es para que lo que pasa es que después de la cirugía del cerebro cuando le extirparon el tumor los médicos vieron que todavía retenía líquido en su cabeza entonces esos líquidos estaban haciéndolo a él sentirse débil dolores, etc entonces le tuvieron que conectar una válvula internamente que va hacia su estómago en su estómago se la amarraron o se la conectaron y ahí por medio de esa válvula los líquidos van a ser drenados directamente al estómago y van a salir por la orina la verdad es que la ciencia es sorprendente yo me sorprendo mucho con la ciencia pero como dice mi muchacho Dios detrás de todo esto Dios haciendo el milagro para que él sane y sí sí y sana él es Oscarito yo sé que no lo reconocen porque lo han visto muchos en las iglesias tocando pero él es Oscarito Dios hizo el milagro en él poco a poco ya empezó a caminar se cansa se cansa rápido y y siente algunos malestares un poco incómodo dice pero pero Dios estaba haciendo el milagro poco a poco en él y pues yo sé que hay algunas personas que a veces se burlan del dolor ajeno y no importa no no importa realmente Dios nos dio libre albedrío podemos hacer lo que nos dé la gana pero en realidad uno no puede burlarse del mal de otro porque al final de cuentas si mi hijo está pasando esta prueba pues Dios sabe por qué Dios sabe por qué a lo mejor quiere tratar con su paciencia a lo mejor quiere tratar con la mía con la de mi esposa a lo mejor quiere tratar con con la familia en general o a lo mejor es una bendición que va a venir para que él desarrolle otras habilidades no sabemos o sea eso solo Dios lo sabe entonces ponerse a conjeturar de que son juicios castigos es un poco un poco extremista porque uno no sabe pero si es muy lindo de parte de la gente que se ha unido que ha estado orando por mi muchacho le agradezco muchísimo y papi que es lo que vas a hacer cuando salgas de aquí pedir un carro pedir un carro no no inventes señores me había dicho que iba a salir y contar su testimonio ahora resulta que un carro va a pedir no moleste carro quiere para qué quiere carro no sé la manita para qué quieres carro papi no sé espandada en la vacancia sí así como no no pero dice que va a contar su testimonio verdad contar mi testimonio y a dónde va a contar su testimonio en las iglesias en las iglesias en cualquier lugar donde lo inviten a contar su testimonio verdad papi porque porque Dios está haciendo el milagro en él para que recupere su movilidad los deditos del pie derecho todavía no los puede mover lo siente pero no los puede mover la mano derecha todavía no la puede mover pero Dios va a hacer el milagro pronto ya el pie izquierdo y la mano izquierda están al 100% el pie derecho antes no lo podía mover ahora ya lo puede mover vamos a ver mira todo solamente faltan los dedos primeramente Dios es cuestión de tiempo pronto pronto y el hombro ya empieza a mover el hombro si es que Dios está comenzando a obrar Dios está comenzando a obrar y como dice por ahí Dios va a terminar la obra pueden ver gracias a Dios aquí está una de las cicatrices que le hicieron de la cirugía esta es una de las cicatrices tiene tres en total la otra la tiene aquí en donde está la válvula pero pero Dios es maravilloso Dios ha hecho el milagro en él yo no le voy a negar que humanamente yo me sentí débil me sentí como que como que mi hijo iba a morir como que lo iba a perder yo me sentí horrible pero Dios me hizo el milagro y aquí me lo tiene con vida respirando por eso todos los días le doy gracias a Dios que me lo tiene con vida le doy sus besos y lo abrazo y le digo cuánto lo amo y desde que se levanta temprano empieza a pedir que es lo que empieza a pedir este muchacho comida bueno para el diente igual que el tata salió bueno para el diente igual que el tata pero Dios es bueno ahí está el milagro un milagro viviente después de que le descubrieron un tumor en su cabecita los médicos dicen que es muy poco probable que ese tumor vuelva a crecer de todas maneras lo van a estar en observación por los próximos años pero aquí tenemos muchachos por el largo primero Dios va a volver a tocar porque él quiere su pasión en la música los instrumentos y pues primeramente Dios pronto pronto se me recupere y pronto vuelva a ser normal pronto amén gracias a todos los que han estado conectados que Dios los bendiga cuídense mucho gracias por sus oraciones y por haber apoyado a mi muchacho todo este tiempo aquí cuídense mucho gracias a los que nos siguen apoyando hasta pronto